En el sector de la comuna Yayay, específicamente en el kilómetro 90 de la ruta 5 Norte, tres individuos, los cuales iban en un vehículo de este chonvagon, marca Hyundai Santa Fe, ingresaron al servicio centro ubicado en ese lugar, servicio centro de la compañía COPEC, y procedieron a intimidar al bombero que atendía, y mediante la técnica de amarrar y anclar el cajero automático, trataron de sustraerlos, los sustrajeron, y debido a la oportuna acción de carabineros de servicio, tanto de la subcomisaría IAT como personal de la subcomisaría Yayay, se inició una persecución, la cual derivó en que los sujetos hicieran abandono del vehículo, tanto del vehículo como del cajero automático, y se dieran a la fuga del lugar. A raíz de este procedimiento no detenidos, el lugar cuenta con cámaras de seguridad, las cuales están siendo periciadas en este momento por el personal de la CIP de carabineros, y a raíz de eso se generó un diverso operativo, un intenso operativo que dio con la recuperación de las especies, o sea, en este sentido el robo no pudo ser perpetrado, fue frustrado. Gracias al pronto comunicado por parte del personal del servicio centro, carabineros llegó rápidamente al lugar, procediendo en el acto a generarse un seguimiento a este vehículo, el cual posteriormente culminó con que los sujetos tuvieran que abandonar las especies y huir del lugar.